Bueno, varias cosas. Tuvimos que apuntar por cómo estaba dada la preparación. No quisimos hacer muchos movimientos porque no aplicamos. Creo que el trabajo que hizo el entrenador anterior, la verdad, fue muy bueno. De hecho, el entrenador también. Y mantenemos el equipo como una cuestión de coherencia. Teníamos pocos días para apuntar el partido a un rival que venía muy bien, con mucho rodaje, con premio. Hicimos alguna pequeña variante más conveniente. Y en lo que más hemos trabajado es en aspectos tácticos, en el tanto, en las individualidades. Y aparte hay una gran confianza con respecto a los chicos que venían jugando. Y bueno, fue por eso. La idea fue en este momento apoyarnos en el trabajo de nuestros antecesores. Pero bueno, hay que tratar de incorporar con algunos, algunos centros nuestros. Para que el equipo sea posible un poquito más. El único secreto que tenemos, no hay mucho misterio. Tenemos una forma de entender el fútbol que ya se los he comentado. Así que normalmente los primeros minutos se hacen de estudio por un hecho natural. Pero que vamos a ir a buscar los tres puntos, eso está claro. Todos queremos ganar. Y tenemos nuestro camino y nuestras precauciones porque es un gran rival. Y vamos a ver. Prefiero mantenernos a 3-0, pero hay mucho misterio. No es como vamos a encarar. Uso habla muy bien de la vez del fútbol. Tengo discurso y bueno, esos valores que yo pareaba. Pero dejando de lado eso, es gratificante que el amor se siente identificado con lo que uno se propone. Porque en definitiva son ellos los que después se exponen directamente a la gancha. Y hay una cuestión de buscar que el jugador se emocione cuando uno le plantea trabajos y formas. Y creo que en general este plantel está emocionado con lo que le planteamos. Y de hecho ha mostrado un gran compromiso de llevar adelante en poco tiempo incluso lo que nosotros le proponemos. Así que sí, es gratificante porque más allá de los resultados lo que uno quiere es que dejar huellas a nivel de lo que es un club, en este caso la ciudad, en el jugador en ese mismo. Porque los entrenadores, algunos lo aceptan o no, pero queremos sentimos querida. Variantes. Juanfi y Felipe en este caso. Es difícil, es difícil encontrar hombres que jueguen bien, con el mismo perfil y con perfis cambiados. Y bueno, evidentemente hay algunas variantes tácticas cuando juegan perfis cambiados. Y lo hacen uno, los dos tienen buenas metas, se asocian a un lugar. eso nos puede agradar que juegue un perfil cambiado y también es un buen uno contra uno y llegando al fondo ejecutando unos centros jugando con la pierna de su lado así que tiene algunas variantes pero después también juega, sabe, lee y bueno, podría llegar a su actualizado